Bien, la página siendo, seguimos con la anterior, que me decían, mí, ¿por qué no saltamos de página? ¿Por qué no estamos trabajando la 102? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Eso, sí, Emanuel. Sí, mi cielo, por eso te digo, es que yo tuve que saltearla porque ahorita esto es parte de gramática, ¿ya? Es parte de gramática. En caso de la escritura, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos usar? Podemos usar los signos. Y ese que está allí, eso que me dijiste, las rayitas, los signos, son las rayitas que utilizamos en una lectura para enumerar. Puede ser en una lectura o puede ser en una escritura. Tú en una lectura puedes encontrar esas rayitas. A ver, si estuviste atento, no estamos, si estuviste atento, Armandito, un ratito, mi amor, no me hagas bulle la... Armandito. Armando. Mis, ¿qué es eso que está como que chancando? No sé. Están haciendo bulla de acá de mi vecino, hija. No puedo decirle que... No, ese es Emanuel. Mis, ese es Emanuel. No, no, no. Está chancando su mesa. No, no es Emanuel. Así es. Es mi vecino que se escucha que está chancando la pared. No sé, que están trabajando al otro lado y me están haciendo bulla. A mí me están haciendo bulla. Y no puedo irme al otro lado al vecino a decirle que no haga bulla. Bien. Yo estaba viendo a mi mano chancando. Página 102. Signos para enumerar. ¿Qué? Cuando yo enumero cosas, puedo separar con comas. Pero también puedo separar con signos. Esos signos son simplemente una rayita. ¿Qué es en tu libro? Dice... En tu libro dice, signos para enumerar. Así es que todos, Armandito, sin hacer bulla, Armando, van a mirar la pantalla, su libro, atentamente. Y van a trabajar junto con su niño. ¿Está bien? No me hagan bulla. Armando. No me hagan bulla. Basta con la bulla que yo tengo. ¿Ya? Yo tengo la bulla de mi vecino que me está chancando a la pared. Ahora, por favor, ustedes también no hagan bulla. Vamos a estar atentos. Dejitos. Ahí está. No hagan bulla. Listo. ¿Listo? Atentos, por favor. Página... Ciento... 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 Dos mil años, no está. Ciento dos, ciento dos. Listo. Tenemos... Armando, ¿puedes observar? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué situación ves? ¿Qué hay? ¿Dónde están? ¿En un campo? ¿En el colegio? ¿En dónde están? Armandito, ¿dónde están aquí los niños? En la policía, en el colegio. Armando, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? Ya. Armandito, ¿estás mirando? Otro que me pasa a la pantalla. ¿Mis qué página? Estamos en la página ciento dos. Ya. A ver, Diego, ¿qué observas en la pantalla? ¿Qué observas aquí en la figura, en la primera figura de la página ciento dos? Niños haciendo deportes. Niños haciendo deportes. Excelente. Muy bien. Así que sigo la respuesta. ¿Están dónde? ¿Dentro de un...? ¿De un gimnasio? Ajá. Parece un gimnasio, ¿no? Está... Y mira, si tú puedes observar la lectura... Si tú puedes observar la lectura, esto es un... Club. Un club. Club... ¿Diver... Diver... Divergalaxia. Club Divergalaxia. Ajá. Ese es el nombre del club. Y aquí en el Club Divergalaxia, mira, Diego, ¿qué dice? A ver, por favor, ¿puedes leer, hijito? Actividades deportivas para niños y niñas de seis a doce años. Muy bien. Y puedes leer... Atletismo, volei, básquet, fútbol y tenis. Excelente, básquet, fútbol y tenis. Dime, ¿qué hay delante de cada palabrita? ¿Qué es eso? ¿Qué cosas son eso que está ahí delante de cada palabra, delante de natación, delante de natación, delante de natación, qué texto? ¿Menos? Ajá, es un signo, ¿no? El signo menos. Él me dice, signo menos. Pues, Misa, ella dice ese signo menos. Es un signo, sí. Pero esos signos, así como utilizamos el signo menos para las restas, también utilizamos este signo, que viene a ser una rayita para enumerar, para enumerar las palabras. ¿Qué cosa hay en este club? Así es, hay natación, atletismo, volei. ¿Qué más hay? Yo estuve en atletismo. Ah, pues tú viste en atletismo, ah, en carrera, qué bueno. Natación, natación estuve. Natación, qué bueno. Estuve en la piscina del campo de Marte y ahí nadie puede pisar abajo, es muy bien. Ajá, qué bien, muy bien. Yo gané, yo gané, yo gané el primer lugar de natación. Sí, claro, porque allí trabaja mi mamá en campo de Marte. Bien, ustedes, ustedes han estado en algún caso de este club. Sí, en el campo de Marte trabaja con mamá y voy al campo de Marte. Hijo, yo estoy en fútbol de Alianza Lima. Excelente, me parece muy bien. Entonces ahorita ya me están contando todo lo que ustedes han estado durante la época de vacaciones. Ahora, stop y silence, alto y silencio, por favor. Entonces, vemos que las rayitas que se utilizan acá, ¿me sirve para qué? Calet, que levantó la mano. Calet, levantaste la mano, corazoncito. ¿Para qué sirven entonces estas rayitas, estos signos en forma de rayitas? Me hice una cosa, yo te quería decir que yo he estado en magia, en atracción y en pintura. Ajá, interesante. ¿Para qué sirven estas rayitas, Calet? Yo también tuve pintura, Calet. Calet, caladito. Para decir, ¿qué les tocará? Ya. Solamente me participa Calet. He silenciado a los demás, porque ya se lo están haciendo participando, participando todos a la vez y no puedo escucharlo a Calet. Necesito que solamente Calet me participe. Ahora sí, Hijo, prende tu audio, Calet, y dime. ¿Para qué sirven? Ya sé que estuviste en notación, en magia, estás ya excelente, mi cielo. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirven estas rayitas? Es para decir lo que... Para decir, para enumerar. Para enumerar. Para enumerar. Chicos, atentos. ¿Qué cosa será enumerar? Que en lugar de poner qué. A ver. Génesis. En lugar de poner qué. Si dice enumerar, la palabra enumerar, ¿qué significa? Poner los números. Muy bien, Génesis. Cuando yo digo enumerar, quiero decir que voy a poner números. ¡Excelente! Pero en este caso no estoy poniendo números, ¿no, Génesis? Yo estoy poniendo unas... Unas rayitas. Unas rayitas que son unos signos. Unas rayitas que son unos signos que me sirven para enumerar. ¿Enumerar qué? Las cosas que voy a nombrar. Las cosas que voy a nombrar. Pero, Miss, ¿cómo se llama ese signo? Este signo, este signo es un signo de puntuación y este signo se llama un guión. 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 Un guión. ¿Ya? Un guión. ¿Para qué sirve? Para enumerar. ¿No ves? Cuando está adelante, me sirve para enumerar. Aquí dice, signos para enumerar. Me dice el título. Y sirve para que yo pueda nombrar, Emanuel, 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 sirve para que yo pueda nombrar las palabras. Nombrar de uno en uno las palabras. Emanuel, en lugar de ponerle número, en lugar de ponerle número, yo le pongo signos. Este signo que es una rayita que es un guión. Un guioncito. ¿Ya? Bien. Bien. Entonces dice, ¿de qué trata el volante? ¿De qué trata el volante, entonces, Danielita? Ahora sí me participa Danielita. ¿De qué trata el volante? Voy a poner nota a quienes están atentos. Y también le voy a poner nota a quienes están calladitos. ¿Ya? Danielita. ¿Cuál es el volante, mis? Este corazón, este. Ah, ese. Sí. Dice, ¿de qué trata el volante? De un club, de un club que está naciendo en un lugar que hay muchos deportes diferentes y distintos para hacer. Excelente. Muy bien, Danielita. Y incluso nos dice qué horarios, ¿no? ¿Qué horarios trabajan? ¿Quién te obligó a que me cuide? Nueve a una más. Bien. Muy bien. Aquí hay un horario. Ya hizo. Muy bien. Gracias, Luchito. Puede ir. Este. A ver, niñitos. Bien. A ver, hijitos. Acá dice inscripciones abiertas, así es que los que quieran participar en este club pueden entrar. ¿Qué actividades deportivas se ofrecen, Alejandro? ¿Qué actividades deportivas se ofrecen? No. Alejandro, ¿qué actividades deportivas se ofrecen en este volante? Volante. Alejandro. Básquet. ¿Qué más? Football. ¿Qué más? Alejandro, quiero ver, por favor, que estés participando. Yo no te estoy observando a ti. A un parco, creo que sí. Ya. Yo le puse a admitir a Alejandro. Yo pienso que él ya está aquí. Sí. Bueno. ¿Qué otra cosa más hay? A ver, Corinita linda, dime, mi amor, ¿qué? Dice, ¿qué actividades deportivas se ofrecen en este volante? Corinita, ¿qué actividades deportivas se ofrecen en este volante? Ya lo leyó hace un momento Diego. ¿Qué? 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 Corinita. Armando, ¿tú puedes ver, Armandito, qué actividades deportivas se ofrecen en este volante? ¿Qué actividades deportivas? No lo puedo ver tan chiquito. ¿No lo puedes ver tan chiquito? A ver, vamos a hacerlo crecer un poco. Ya, ahora sí puede ser. A ver, Alejandro. Perdón, Armando. Alejandro no participó hace un momento. Le estoy preguntando entonces a Armando. Armando, ya lo agrandé. Ya. Bien, bien, sí, está muy bien. ¿Fuétol? No leo muy bien, no sé, fútbol, creo que es. ¿Fútbol? Ah, acá, sí. Acá, bole. Bole. Muy bien. ¿Acá? Bole y bole. Bole, acá, acá. ¿Puedes hacer tu cara a la cámara? ¿Ah? ¿Me estás aportando la manita? ¿La mano? ¿Me estás aportando la mano? Sí. ¿Ves arriba o abajo? Arriba. Allá. Básquet. Bien. Este. T. Té, mis. Armanito. Armanito. Quita la manita un ratito para poder leer bien. Ya. Fútbol, fútbol, fútbol. Fútbol. ¿Y el de acá, el del medio? Tenis. Tenis, Armanito, tenis. Armanito, dime, ¿qué signo se ha escrito antes de cada actividad deportiva? Marca. Miren, chicos, ya está para marcar. ¿Qué signo se ha escrito una rayita que viene a ser un guión o una raya? Coma, raya, punto. También es guión. Raya. Ahí dice raya. Raya. Bien. Entonces tienes que marcar aquí. ¿No has puesto en la pantalla, miss? Claro. ¿No ves la pantalla? En mi pantalla está todo oscuro. Tu pantalla está oscura. ¿Por qué? A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando? Chicos, ¿pueden ver la pantalla todos? Sí. ¿Sí? ¿Pueden ver la pantalla? Bien. ¿Y qué pasó con la pantalla de Genesis? Yo sí, miss. Ya. Marquen la palabra raya, entonces. A mí me ha pasado antes, pero debe salir de la reunión y luego entrar de nuevo. Ya. Pide ayuda, Genesis, por favor. Gracias. Bien. Entonces, es una rayita que me sirve para enumerar. Se llama raya y se llama guión también, niños. ¿Ya? Bien. ¿Para qué se ha escrito este signo? Delinea. A ver, vas a delinearme los puntitos. ¿Para qué sirve este signo? ¿Sirve para señalar el fin de una oración? A ver, eso sí le pregunto a Corinita. Corina, cuando ponemos el puntito al final de la oración, es con eso decimos que ya terminamos la oración, ¿verdad? ¿Es esto o es para nombrar los elementos de una lista? ¿Para qué sirve esa rayita? Para nombrar los elementos de una lista. Muy bien, muy bien, hijita. Para nombrar los elementos de una lista. Entonces, delíneame, delínealo con tu plumoncito o con un colorcito esta oración que sirve para nombrar los elementos de una lista. ¿Para qué se elaboran las listas? A ver, ¿para qué se elaboran las listas? Propongamos un ejemplo, dice. Yo he puesto para enumerar ingredientes. Ejemplo para hacer una torta o un queque, ¿no? ¿No? Joaquín, puedes ponerlo, ¿no? A ver, Joaquín, ¿tú para qué utilizarías estas rayitas? ¿Qué quisieras nombrar? Para nombrar cosas, ¿verdad? A ver, ¿qué nombrarías tú, Joaquín? ¿Qué podrías poner tú? ¿Para enumerar qué? ¿Para enumerar? Sí, ¿qué podrías enumerar tú? ¿Qué cosas enumerarías? Alimentos. Alimentos. Muy bien, Joaquín. Está teniendo. Pasos para enterrar una planta. Pasos para enterrar una planta. Pasos para hacer un experimento. Ingredientes para una receta. Excelente. Ingredientes para una receta. Eso me dijo Diego, ¿verdad? Sí. Diego, ya conozco a todos, ¿ves? Muy bien, excelente. Entonces, sirve para enumerar diferentes tipos de cosas que yo quiero. Para hacer una receta, para hacer este, para enumerar los alimentos que voy a comprar. Me hacen una lista. Entonces, yo pongo este guioncito, esta rayita delante del sustantivo que voy a enumerar, que voy a nombrar. ¿Viejito? A ver, dice acá. ¿Qué título le pondrías acá? La lista. Miren, chicos. Aquí se ha puesto, mira, lee, por favor, este, Abigail. Abigail, que está bien calladita. A ver, mi Abigail preciosa. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Guirmarra. ¿Otro? Piano. ¿Otro? Tambor. ¿Y otro? Frauta. ¿Qué vendría a ser toda esta familia? ¿Océis? ¿Y? ¿Istumiendos musicales? Muy bien, Abigail. Póngale, todos los niños, pongan, Tiago, Diego, Emanuel, Abril, Daniela, Corina. Todos escriban instrumentos musicales. Es la familia de palabras de los instrumentos musicales. ¿No? Un conjunto de instrumentos musicales. Armandito. ¿Y qué vendría a ser todo este conjunto de palabras? A ver, Armandito. Armandito, ¿estás usando celular o estás usando computadora? Computadora. Es un celular, lo que pasa es que le puse a apagar el micrófono. Ya. Armandito, ¿qué viene? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? No sé, no sé, no sé. A ver. ¿La? A ver, lo voy a sacar. Un poco más grande, lo puedo ver así. Sí, porque no puedo leer así. Listo, Armandito. ¿Qué dice? ¡Adiós, amadí, 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 amadí! Lápiz, creo que dice. Sí. Lápiz, perdón. Lápiz, lápiz. Lápiz. Muy bien, Armandito. Lápiz. Lápiz. Regla. Tengo que quitar la mandita para que sí pueda leer. Ya, 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 ya. Ya lo quité. Tajador. ¿Ya? Tajador. Excelente. Todo ese conjunto de palabras, ¿qué viene a hacer, Armandito? Cosas, pero un conjunto de palabras. ¿Qué viene a hacer todo eso? Lápiz, regla, borrador, tajador. En tu cabecita, dime la palabra. ¿Familia de palabras? ¿Familia de palabras? No. ¿Qué viene a hacer todo este conjunto de palabras? Lápiz. Lápiz, escolar, escolar, escolar. Útiles escolares, chicos. Pónganle. Útiles escolares. Mira, me han servido estos guiones, estos rayitos para enumerar un conjunto de palabras que corresponde a los útiles escolares. ¿Ya? Estas rayitas están enumerándose los útiles escolares. Bien, ahora dice, elabora una lista. ¡Uy, ya lo oíste! Elabora una lista de lo que debe llevar al Club Pibergalaxia. Si te inscribes en una de las actividades deportivas. ¡Actividad deportiva! ¿Ya? Si tú pones fútbol. También podría ser que llevas, ¿qué cosa llevas en fútbol? Dice que tienes que poner, hacer una lista de lo que debe llevar al Club, ¿ah? Si tú te inscribes en natación. A ver, si Encito se inscribe en natación. Ropa de baño, ropa de cambio. Claro, claro. Ropa de baño, ropa de cambio. A ver, chicos, elija. A ver. Encito, ¿qué vas a poner? Ténis, fútbol, natación. 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 Ya, yo sí que me apunto al tenis. Ya, si tú me pones natación. Ya, los que quieren natación, pongan natación. Pero recuerden que si quieren natación, no van a llevar raqueta, ¿no? ¿Sí o no? Si se inscriben en natación, tienen que llevar los implementos de natación. Y pónganlo con una rayita. Enumere lo que va a llevar, niño. Enumera lo que va a llevar. Joaquín, ¿a dónde te inscribiste? A la pelota. Natación. Natación. Ya, Joaquín, pon la palabra natación y enumera todo lo que vas a llevar para tu natación. Yo tengo mis. ¿Ah, ya lo hiciste? Sí. A ver, a ver, ¿qué pusiste? ¿Qué pusiste para natación? Después yo. ¿Flotador? ¿Flotador? ¿Ya? ¿Otra? ¿Otra? ¿Toalla? ¿Bloqueador? ¿Bloqueador? ¿Sandalia, ropa de cambio? ¿Sandalia, ropa de cambio? ¿Y tu...? Ah, no, dijo. ¿Y tu ropa de baño? ¿Y tu ropa de baño? Eso. ¿Y tu deje? ¿Y tu deje? ¿Y tu deje baño con toda ropa? Sí, ha puesto ropa de cambio, ¿no? Muy bien, Joaquín, excelente. ¿Qué es eso para ir a la natación? En cito, no, en cito. ¿Qué está haciendo ese ruido? ¿Qué está haciendo ese ruido? Estoy escuchando un ruido extraño. Emanuel, Emanuel, ya lo expliqué, al comienzo de la clase lo expliqué, que mi vecino está golpeando mi pared y ya no puedo intercutir. Y también no me has dicho. Ya lo dije, yo lo dije, sí o no niño, lo expliqué, que me están haciendo bulla a mi vecino. Les dije a ustedes, les dije, no puedo irme a mi vecino a decirle que no, que dejen de hacer bulla. Niños también están haciendo bulla por mi vecino. ¿Por qué le dice el vecino? Yo tengo vecinos, Emanuel. Yo tengo vecinos, así como tú tienes tus vecinos. Todos tenemos vecinos, porque alguien vive al costado de mi casa. Ya, bien, quiero que me diga a ver, Daniela, ¿qué pusiste? Puse natación, ropa de baño, ropa de camión, lentes para bucear, toallas, sandalias y gorro para bucear. Uy, chispa, no se olvidó de nada esta chica. Excelente, muy bien. Este, le pregunto a Gabrielita. Gabrielita, ¿qué inscribiste? ¿Qué pusiste? Gabrielita, ¿qué te inscribiste? ¿A natación? ¿A tenis? ¿A bule? Gabrielita. Ya, no me responde Gabriela. Génesis, ¿qué pusiste tú? A tenis, mis. Ah, ya, tenis. Ah, bueno, tenis ya tenemos. ¿Qué pusiste tú, Gabriela? Se va preparando Génesis, ¿ah? Gusto, agua, raqueta, pelota, ropa de cambio, por si sudas. Por supuesto, me parece muy bien que has aumentado ropa de cambio. Por si sudas, tu polito te cambia, ¿no es cierto? Tienes mucha razón. Vamos a subir un poquito ahora. Génesis, ahora hasta que suba, Génesis, dime, ¿qué pusiste tú? Natación. A ver, ¿qué pusiste para tu natación? Pero pusiste como una rayita, ¿no? Ajá. Ya, a ver, ¿qué pusiste? Ropa de baño, gorro, sandalias, ropa de cambiar, toalla para el sello y toalla para el cuerpo. Excelente, qué linda, qué bonito trabajan mis niños, escribiendo atentos a la pantalla y a la clase. Bien. Pues a mí no me dijiste. Ah, tú. Antonella, ¿tú pusiste tenis o natación? Tenis. A ver, a ver, ¿qué aumentaste? Sí, estoy en el curso. Participado. Ya, Tiago. Después, al último. Tiago, me vas a decir para el helado. A ver, Tiago, ¿qué me ha hecho con el helado, ya? A ver, Antonella. Ya. Buzo, raqueta, pelota, agua y un polo, porque si sudamos, ¿cómo nos vamos a cambiar o nos vamos a ir con tu de sudar? Muy bien. Igual que Gabrielita, también ella puso un polo de cambio, ¿no? ¿Alguna otra cosa más? No creo, ¿no? Bien. Solamente su presencia. Agua. Bien. Al agua, ya está el agua aquí, claro. Bien, Tiaguito, aquí dice, crea sabores de helado para esta helada. Esa, esa, yo ya sé. A ver, Tiago. He ido muchas veces a dos veces a dos veces. Ya, chicos, vamos a escuchar a Tiago. Fresa, chocolate, menta, vainilla. Excelente. ¿Le pusiste un guioncito, una rayita delante de cada palabra? Sí. Ah, claro, porque estamos enumerando, ¿no es cierto? Bien, Caled, ¿qué puso? Ya terminé. Muy bien, encito. Caled, ¿qué puso? ¿Qué sabores? Caled. Fresa, vainilla, chocolate. Fresa, vainilla, chocolate y... Y... De frambuesa. De frambuesa. Frambuesa, ¡guau! Es un nuevo sabor, excelente. Caled, ¿qué tal vez? Frambuesa, frambuesa, ¡guau! De menta. Ahora, de menta también, ¿no es cierto? Muy bien, excelente. Qué lindo. Sí, Jaciel, ¿qué puso, mi Jaciel? Jacielito, ¿qué pusiste? ¿Qué sabores de helado? Entonces, José, ¿qué puso José? ¿Qué sabores de helado? Color, sabor de vainilla. Excelente, qué rico. ¿Qué más? Sabor, sabor. A mí me gusta el sabor. Sí, me ha hecho sabor multicolor. Me gusta el chocolate. Ajá. Otro, Jacielito después. Ajá. Naranja. Naranja. Y otro. Aranjas de chincha. Y otro. Uno que llevan en vasito. Que llevan en vasito. ¿De vainilla? De vainilla también. Ajá. Pero le pusiste una rayita. ¿Le pusiste una rayita antes de cada palabra? Mi, no tengo el libro, pero sí estoy contestando. Sí, mi cielo. Sí, ya lo sé. Ahora le voy a decir que... Ahora también mi mamá lo va a comprar. Sí, mi amor, sí te va a comprar tu libro, ¿ya? Armandito tampoco tiene libro, por eso es que él solamente escucha la clase, porque sus libros todo lo dejó acá en mí. Dame mía. Y él está trabajando, él está, su mamita está trabajando en Ayacucho. Tampoco tiene libro, Armandito. Yo estoy de mi Ayacucho, donde está mi mamá. Por eso, tú, pues a ti, ¿de qué te estoy hablando? ¿De qué estoy hablando, Armand? Bien, que estás, que tampoco tienes libro, igual que mi José. Bueno. Gracias a Dios, chicos. Entonces, yo creo que ustedes han puesto todos, han puesto sus sabores. Armando, este, perdón, Armando. Alejandro. Yo le, yo le aumente, yo le aumente piña y maracuyán. Ya, Danielita, gracias. Alejandro, quiero saber si está Alejandro. Necesito Alejandro. Dime, ¿qué sabores le has puesto para esta heladería? Has aumentado, has creado. ¿Qué sabores? ¿Vainilla? 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 ¿Le has puesto una rayita? ¿Ya? ¿Fresa? ¿Fresa? Faltan dos. ¿No has escrito? ¿No has escrito, Alejandro? ¿Eh? ¿No has escrito? Ay, Dios. Ya. Bien, chicos, entonces vamos a, vamos a completar entonces. Ya ustedes entienden de que se pone una rayita antes de la palabra para enumerar. Ya, para enumerar las cosas que voy a decir. Los ingredientes. Miren, ¿qué es RL y qué es RT? Ah, respuesta libre. Que es usted, lo que ustedes no están respondiendo es libre. Respuesta libre, ¿ya? Que tú puedes completarlo libremente. Bien, hijitos, ¿entendieron entonces para qué sirven las rayitas? Están en RT. RT es la respuesta posible, la RT. RT, respuesta posible que puede ser, ¿no? ¿Qué has elegido? Sí, miren, hemos entendido. ¿Qué has elegido? ¿Han entendido todos entonces? Sí, miren, hemos entendido. Qué bueno, mis cielos. Entonces, cuando escriban ustedes. A ver, el campesino, el día del campesino. El campesino que siembra semillas en el campo. Para poder cosechar, ahora se pone la rayita. ¡Mis, chau! ¿Qué cosecha? ¿Qué cosecha? Echa papas, famotes, cebolla, tomates, albercas. Claro, mí, sería interesante que hubiera un helado de café. ¡Es que está rato! Sí, sí, hay café. Sí, hay helado de café. Bien, gracias a Dios, hijitos, por esta clase. Espero que hayan entendido. Para cumplir los signos, las rayitas, el guioncito. Antes de cada palabra. Que les pasen bien, mi amor. Gracias a Dios. Adiós, mis. Un Señor me los guarde. Hemos completado la tarea. Hemos completado la tarea. Y han sido evaluados todos y todos tienen A. Todos tienen A. Bien. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana.